Música Cantan las aves alborotadas saludando al niño de Dios Y los pastores le alaban con mucho fervor Cantan las aves alborotadas saludando al niño de Dios Agradecerle al alcalde por la gestión Estamos haciendo una sonrisa en el distrito 7 para todos los niños Y sobre todo llevar algo para los niños Para que esta navidad sea un día de alegría, de felicidad Para que en la familia, por lo menos para los niños más necesitados Se les pueda regalar una sonrisa A la familia, a los papás Que tengan sabiduría, paciencia, mucho amor, comprensión Y diálogo sobre todo con todos los niños Cada niño tiene un carácter diferente Cada situación es diferente Y cuando uno ya es grande Entiende las preocupaciones de los padres Y empieza a razonar, empieza a aprender Y a valorar lo que nos enseñan en casa Así que el mensaje es paz, amor, comprensión Un diálogo sobre todo de los papás para los niños Y desearles una feliz navidad Es bonito integrar a todo el equipo Tanto funcionarios, vecinos como presidentes de barrios Entonces para mí es una gran satisfacción en esta navidad Tener un equipo integrado Agradecerle por hacernos llegar presente hasta los barrios más lejanos Por ejemplo, yo me vine hoy día con 10 niños de mi barrio Primera vez que ellos están participando Viniendo a recibir sus regalitos Estoy agradecida y felicidad alcalde Siga adelante también a la ingeniera Erika Agradecida con el alcalde Johnny Fernández Y la subalcaldesa, la ingeniera Erika Justiniano Por esta actividad Y por acordarse de los niños de la vida del Distrito 7 Que Dios los bendiga y que sigan adelante Primeramente agradecer a Dios Por la vida y por la esperanza que tenemos De tener una feliz navidad y un próspero año nuevo También al alcalde por esa iniciativa que tiene De acordarse de los niños, de los niños más necesitados Y bueno, también a la subalcaldesa Que está haciendo un buen trabajo Se ve que está trabajando Y solamente desearles mucho éxito Salud y buen entrenamiento para todos los barrios Y para todos los vecinos Felicitar tal vez a todo el plantel del municipio Por haber sacado en estos tiempos de crisis Por lo menos una sonrisa a un niño Que vale más que cualquier otra cosa ¡Felicidad!